El miércoles 17 de mayo se realizará un paro provincial de hospitales. Se conservarán las guardias, urgencias, emergencias y actividades en salas. Se resiente la atención por consultorios externos. El colectivo de salud Córdoba Unida rechaza de manera unánime el aumento salarial que percibimos de parte del gobierno provincial. Un 40% real. Esto no configura un aumento del salario acorde al incremento del costo de vida, sumado a las malas liquidaciones realizadas en las que no se abonan numerosos adicionales prometidos por el gobierno y a los descuentos percibidos por los agentes por los días de paro. El conflicto de salud no está resuelto, por eso paramos. Y vamos a mostrar los recibos del último adicional que le pagaron al escalafón general. O sea, no es para todo el equipo de salud. Supuestamente era un 10% más sobre el básico y lo que percibieron los administrativos fue 1.660 pesos. Eso fue el aumento que anunciaron y que pagaron el 5 de mayo. Esa también es otra de las causas por las cuales nos movilizamos y seguimos en esta. Gracias. 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 Gracias.